Yo lo cacheteo, mira el pollo, yo lo cacheteo ahorita, tú sabes que es lo cacheteo. Una mujer supuestamente fue víctima de abuso de autoridad por la policía, luego de protagonizar un altercado en un establecimiento abierto al público este fin de semana. Mi nombre es Gonzalo Carles Morillo Suárez. El domingo de anoche estábamos departiendo varias amistades en un estanco en la 12. Se formó una intolerancia en el baño por cuatro mujeres y pues uno de los esposos de las mujeres entró y también tuvo un acto de intolerancia con una de las que estaba adentro y se formó un problemón pues grandísimo. Hubo un intercambio de golpe entre muchas personas, o sea, fue algo muy confuso. En eso va llegando la patrulla, yo voy saliendo en la moto con mi esposo y la patrulla a la vuelta de Banco Meva en toda la esquina se nos pega atrás. Uno de los patrulleros me pega una pata por aquí y nos tumba a nosotros de la moto. En ese momento a mi esposo lo coge y empiezan a pegarle, a cachetearlo. Tengo un video donde se alcanza a ver donde la policía, yo le digo, ¿por qué lo cacheteas? ¿por qué lo cacheteas? Si él no está haciendo nada. Él pierde el control porque obviamente le están pegando. En eso radean, piden refuerzo. Cuando llegan como 6, 7 patrullas sin preguntar, sin más allá y sin más acá, empiezan a golpearme. Tengo lesiones en la cara, tengo lesiones aquí en el hombro, tengo golpes aquí en la pierna que no doy para caminar, tengo lesiones en la rodilla. Yo tenía el celular donde empecé a grabar y una de las patrulleras llegó, me patió el celular en el cual me descompuso el dedo, me pegó una pata en la boca, tengo el labio partido, tengo el diente sentido. Y luego de eso, a mi esposo se lo llevan y a mí me llevan para el CAI de la Gobernación. En el CAI de la Gobernación llega un policía morenito, un hombre, y también empieza a golpearme, me arrebata el bolso, revisa la cartera de mi esposo y le hurta 600 mil pesos que habían en la cartera. Y me dice, con palabras obscenas que no voy a decirlas aquí, esos celulares tienen que ser robados. Yo le digo, no, para nada, tengo factura, tengo todos mis celulares, me quitan los celulares, supuestamente con la excusa de revisarlos, es cuando se llevan mi bolso. Y es cuando ellos aprovechan para robar la plata, porque en ningún momento revisaron los celulares porque los celulares tenían contraseñas. Entonces, ¿cómo se los llevan para adentro y los van a revisar y me los devuelven? Si tienen contraseñas, nunca fueron revisados los teléfonos. Me dejan tirada ya. A ver, ¿qué exijo yo, señor coronel, de que le ponga más orden? Porque si la policía está para orden, si la policía está precisamente para tolerancia, entonces, ¿cómo van a llegar a un ciudadano a golpearlo sin preguntar, sin saber qué pasó? Miren las lesiones que tengo. Ahora me siento impedida para ir a trabajar. Me afecta mi trabajo. Yo que trabajo de pies, ni siquiera puedo caminar bien por todos los golpes que me dieron. Y esto va para procuraduría y voy a llevar esto hasta lo último. Hasta lo último porque ya estamos cansados de que la ley pase por sobre uno. La ley está para protegerlo a uno, no para hacer estas cosas que hicieron. Eso no se puede permitir. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.